Son Precursores Un mensaje enviado por Yeshua Queridos amigos, soy Yeshua. En su día encarné el nacimiento de la energía de Cristo en la tierra. Fui el principio, pero ese comienzo necesita completarse. Y en estos tiempos que están viviendo, eso es lo que está ocurriendo. Actualmente, esa ola de energía crística que comenzó conmigo está ganando impulso y tiene la capacidad de arrastrar con ella toda la conciencia que existe en la tierra. Incluyendo la del propio planeta. Tanto en la conciencia de la humanidad como en la de la propia tierra se están ejerciendo presiones que apuntan a la necesidad de un cambio interior. A nivel externo pueden observar que hay muchas cosas que van mal o que están quedando atascadas. Esto es particularmente evidente en el acontecer político, en las luchas de poder entre países, grupos de personas y culturas. Pero se trata de un cambio que además también afecta al destino de la propia tierra y a la relación de la humanidad con la vida de la naturaleza. Hoy por hoy, determinados asuntos y dilemas están pasando a un primer plano y ustedes han venido en este tiempo para ayudar a que ese cambio de intensidad creciente se genere de la manera más amorosa posible. En estos momentos, el cambio es tan intenso y perceptible en el corazón de todas las personas que está provocando crisis y a menudo formas de pensar ancladas en puntos de vista extremos y posturas antagonistas a escala global. Esta transformación necesita apoyarse en una conciencia equilibrada. Necesita gente capaz de ver más allá y de comprender la voz del amor. El amor abarca los extremos de los puntos de vista humanos. Con toda su variedad de conductas y formas de expresión, el amor les lleva de vuelta a la fuente. En última instancia, esa fuente fluye en cada uno de ustedes como una indestructible chispa divina, una luz viva que es creadora. Esa luz son ustedes. Y la luz de cada uno de ustedes es única e individual. Posee su brillo, su propia intensidad, su propia naturaleza. Lo que más se necesita en la tierra es gente que empieza a escuchar nuevamente a su propia naturaleza divina, a su auténtica esencia, gente que no se deje condicionar por todas las influencias sociales aprendidas, temores y limitaciones. Son precursores. En algún lugar de la memoria de su alma palpita un recuerdo que les hace saber que es aquí donde tienen que estar ahora. Saben que hay algo en ustedes que los impulsa a dejarse llevar por esta ola de cambio y a promoverla. Les voy a pedir que se tomen unos instantes para distanciarse de sus preocupaciones diarias. De esos temas recurrentes en los que su mente suele afanarse. De esas cosas que les angustian y que perciban ese yo más amplio que son. No son solamente un cuerpo ni solamente una personalidad moldeada por el pasado o por ideas aprendidas y reflejos condicionados. Son infinitamente más que eso. Han vivido muchas vidas en la tierra y en el universo. En verdad son mucho más de lo que realmente piensan. Para hacer algo más tangible ese sentimiento esa conciencia de su núcleo divino les voy a pedir que lleven la atención a su columna vertebral y que la perciban muy conscientemente durante unos instantes. Siéntense con la espalda recta y sientan una luz fluir hacia abajo a través de ustedes una energía que empieza en la coronilla y que pasando por la cabeza el cuello y la parte superior de la espalda va bajando por su columna. Sigan ese flujo. Puede que sientan como un estremecimiento con su atención guíen ese flujo hacia el corazón y una vez allí acójanlo. Recuerden quiénes son conectando con la luz chispeante de esa corriente. Luego dejen que la luz siga descendiendo por la columna. que pase a la altura del estómago y del abdomen y que llegue al coxis. En ese punto perciban una energía clara algo así como un cristal. Un cristal es algo transparente es similar a una conciencia abierta e imparcial. una conciencia que todo lo abarca y nada juzga. Sientan lo agradable que es estar en este campo de conciencia en el que pueden descansar porque ya no tienen que temer a sus miedos. Lo pueden observar y contemplar pero permanecen tranquilos. Dejen que ese campo de luminosidad cristalina se haga más grande a su alrededor hasta que envuelva todo su cuerpo. Las grandes e inconmesurables fuerzas del universo se unen a ustedes a través de esa conciencia cristalina. No están solos. Eso es siempre una ilusión. En cuanto se sienten abandonados y solos lo que en realidad ha ocurrido es que han perdido el contacto con ustedes mismos. Algo que pueden remediar conectando con una perspectiva más amplia. Para experimentar esa conexión de manera más concreta. Pidan que se les aparezca algún guía que esté conectado con ustedes. Un guía que les ayude. Que tiendan un puente entre ustedes y esa realidad más amplia de la que forman parte. Pueden sentir a ese guía y quizás ver un color, un símbolo, una forma o un rostro. Dejen que el guía restablezca la conexión entre ustedes y su yo superior, su alma, su parte infinita. Pregúntenle a su guía qué necesita saber en estos momentos para confiar más en ustedes mismos. ¿Qué necesitan para seguir el camino de su alma? La respuesta puede llegar en forma de sentimiento o de algo que se les entrega de un mensaje expresado con palabras. No importa. Sientan que existen fuerzas que les ayudan y que siempre les están dando pistas con respecto hacia dónde ir o qué ruta es la que permitiría que su luz brille con mayor intensidad. A menudo sucede que en vuestro fuero interno se sienten llamados a seguir un determinado rumbo porque hay algo en él que les atrae y que sienten que es bueno para ustedes y que hace que se sientan inspirados y es ahí a donde vuestra alma desea que vayan de manera que pueden manifestarse y expresarse encontrar ese algo genera al principio sentimientos de alegría y entusiasmo como si fueran un niño que sueña y que se vuelve colmado con algo y ese algo es la voz de su alma les trae vida renovación rejuvenecimiento inspiración al mismo tiempo sin embargo han asimilado todo tipo de ideas de la sociedad en la que viven y esas ideas generalmente les dicen cosas negativas como por ejemplo que algo no puede suceder debido a todo tipo de limitaciones y objeciones o que lo que quieren es ingenuo o irrealista y que no es posible yo los invito a que miren de frente su principal temor en este ámbito todos llevan en su interior un sueño una inspiración algo que hace que su corazón lata más deprisa y que al mismo tiempo despierta sus miedos y yo puedo decirles por qué porque son diferentes sus sueños sus inspiraciones por lo general no encajan con la conciencia predominante en su sociedad y en su entorno son diferentes precisamente porque son precursores han venido a traer algo nuevo y ese algo nuevo es sumamente bienvenido y necesario en la tierra no obstante a nivel de lo cotidiano y de la perspectiva de las viejas estructuras sociales que prevalecen aquello que es nuevo no es bienvenido en absoluto y el hecho de que lo sepan hace que les resulte incómodo manifestarlo en esta nueva forma de energía además de su inspiración tienen casi todos mucho miedo a manifestar de verdad los impulsos de ese aguijoneo interno que sienten tomen ahora conciencia sin complicaciones de su cuerpo o del campo energético que lo rodea miren a ver si sienten alguna zona más encogida más oscura en la que se ha concentrado su miedo el miedo a escapar de lo viejo y a entrar en lo nuevo su cuerpo refleja lo que sienten por eso puede ser un instrumento tan útil de autoconocimiento por lo tanto identifiquen desde la conciencia cristalina de su interior que es lo que les está frenando y dejen que se presente llamen a su miedo invítenlo a que se muestre que es lo que más me asusta y me impide seguir de verdad a mi alma concreten ese miedo expresándolo verbalmente digan me da miedo nombrenlo miedo al rechazo a la carencia a la vulnerabilidad a la soledad a la incomprensión intenten ponerlo en palabras dense cuenta de la gran certeza que supone ser capaz de encarar y nombrar los propios temores al hacerlo crean un espacio mayor que el miedo y se elevan por encima del mismo cuanto más directo y honesto es uno al reconocer sus miedos más fácil es librarse de ellos trabajen con su miedo con esa parte suya más oscura porque entonces se produce una alquimia interior una transformación que les ayuda y que también les hace receptivos a recibir ayuda son pioneros de lo nuevo su tarea no es fácil porque tienen un yo humano muy condicionado por el pasado sienten su miedo y su vulnerabilidad y es importante que no los nieguen con todo su alma quiere poner algo en esta atmósfera terrenal y preparar el camino para una nueva conciencia en la tierra reconozcanse como parte de esta nueva conciencia es importante que comprendan quienes son que sean conscientes de la luz que llevan en su interior los saludo desde la íntima conexión que nos une soy uno con ustedes muchas gracias si te gusta el contenido del canal te invito a suscribirte dejar un like y un comentario así ayudamos a difundir este valioso mensaje te envío un fuerte abrazo